Rosa era pura energía, yo un tipo de los de ayer. Rosa era el sol de día, yo luna caer las diez. Y en una noche de verano, en plena y sola venida, con la luz del anochecer, y allí me llenó de vida. Y morirnos por dentro, como el sol derrite el hielo, derrochamos los besos sobre la piel del amor. Y en cada rato de pasión, fuimos más lejos, hasta llegar a tocar con las manos el cielo. Locura de amor, me siento morir, morir por tu amor. Locura de amor, tortura de miel y oscura pasión. Me siento morir por tu amor, me siento morir por tu amor.